Hola, buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo Hoy os traigo un pequeñito haul Ups, bleee, venga Pues eso, que hoy os traigo un pequeñito haul Que, de cositas que he comprado estas rebajas Y sí, ya lo hago porque no creo que vaya a comprar más Yo suelo comprar unas cositas y ya Nada de desfasar aquí, weee, todos los días No, así que nada, a quien le interese que se quede Comience con el vídeo Bueno, dos de las primeras cositas que cogí Fue en Zara Home Que vi esta maravillosa copa En realidad vi otra Iba con la idea de coger otra, ¿vale? Pero me puse a mirar los platos Y encontré estos No sé si se verá ahí Ahí se ve bien, sí Pues vi estos platos y me encantaron Así que me cogí un par de platos de estos Y en vez de cogerme las otras copas que pensaba coger Me cogí estas que pegaban más Son como más rococo No sé si se verá bien Pero bueno, tiene un montón de formitas y tal No sé cómo enseñarlo Pero bueno Una copa Y me encantaron Y valía la copa Cuatro euros y el plato también cuatro euros Simplemente me cogí dos de cada para tener Y ya está A ver Que no la lié con el plato Vale Bueno, otra de las cositas son unas zapatillas Yo no puedo pasar por Foodlocker Tengo un serio problema con las zapatillas Empiezo a planteármelo de verdad En fin El caso es que normalmente cuando son rebajas En la entrada ponen una serie de zapatillas Que están a mitad de precio O incluso menos, ¿vale? Y vi estas preciosidades A ver Que a mucha gente no le gustarán ¿Vale? De hecho a mí hace poco Tampoco me habrían gustado Pero las vi y me enamoré De hecho A ver, me enamoré Pero no sabía si cogérmelas ¿Vale? Porque son demasiado coloridas Yo siempre llevo zapatillas bastante básicas Sean de formas extrañas Pero bastante básicas Y estas son muy coloridas para mi gusto De normal Pero me enamoraron Es que son preciosas Jolín Además un plus que tienen Es que la tela ¿Vale? En cámara no se apreciará Pero la tela es tipo neopreno Y ya tengo unas zapatillas Que son de este tipo de tela Y me encantan O sea, les he dado muchísimo, muchísimo uso Y en verano también sobre todo Porque son más finitas Y son muy cómodas Y nada Estas pues Imaginad que estaban a menos de la mitad de precio Valían 85 euros Y me costaron 40 O sea, hola Son preciosas Me encantan Luego otra de las cositas Es esta camiseta A ver Vale A ver Ahí Que pone Tea time Quien me conozca bien Sabe que soy una loca de los test ¿Vale? Vale Pues la vi y me enamoré Y cuando vi el precio me enamoré más aún Porque valía solo 4 euros 4 4 Antes valía 6 Así que está bastante bien Nada, la verdad Es de De pool ¿No eh? ¿Del pool? Sí Es de pool and beer Y pues nada Por 4 euritos Es de maga corta Es bastante finita la verdad Así que supongo que la usaré Para ir por casa y esas cosas Pero me encanta Es muy mona Y muy yo Vale Y ahora ya Las últimas dos cositas Como he dicho No era demasiada cosa Porque en principio Iba a acompañar a mi mejor amigo De rebajas Y yo solo iba a mirar Y esas cosas Pero claro El caso Que subimos al corte inglés En la planta joven de hombre Y a mi la ropa de hombre me encanta ¿Vale? Sobre todo las sudaderas Las camisetas Es algo que me vuelve loca No lo entiendo Pero El estilo es más parecido al que yo tengo Que cualquier ropa de mujer ¿Vale? Soy rara ¿Qué le vamos a hacer? El caso Que en Green Coast Sí En Green Coast Había un Como Ah Me saldrá la palabra Venga Ah Un stand No Bueno Una especie de standería ¿Vale? En la que había un mogollón de sudaderas Y era en plan Una sudadera 16 euros Dos sudaderas 28 euros Lógicamente Habían dos que me enamoraron Y me cogí dos ¿Vale? Empezamos por esta Me encanta Me encanta Es así azul Azul Bueno Bueno pues básicamente Como el que se ve en cámara Pero igual un poquito más oscuro ¿Vale? Porque aquí con los focos Es lo que tiene Pero me encanta Es muy de mi rollo Y básicamente Es una sudadera Tipo la que llevo O sea Es súper básica ¿Vale? Pero me encanta Además el tejido También es como la que llevo Que es rollo toalla No sé si se apreciará ahí Pero bueno Es rollo toalla Que digo yo Y me encanta Y valía 26 euros Y me costó 14 Perfecto Me encanta Y ya la otra que me cogí Es muy básica ¿Vale? Es una sudadera A ver si se ve Lleva una capucha gigante Que me encanta Y nada Es una sudadera Súper básica Grandota Con bolsillo en el medio Es como gris jaspeado ¿Vale? Me encanta muchísimo Y es súper abrigada O sea Por dentro A ver si puedo enseñarlo Es así O sea Todo polar Vale Pues tal cual Esta sudadera ¿Vale? Cuando yo fui a caja Tendría que valer también 14 euros Pero Aunque estuviese en el montón ese Resulta que Valía más No Aquí ponía 15,99 Pero lo pasaban Y ponía 20 A lo que el hombre dijo Da igual Pásaselo A ese precio Yo Bien Así que De lujo Y nada Pues eso Esos son mis rebajas La verdad No tengo idea De comprar nada más Así que Básicamente Eso es todo Así que nada Me despido ya por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si os gusta Los vídeos que veis por aquí Suscribiros ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!